El domingo, en horario prime, Vargas Lleras lanzó un comercial de dos minutos sobre sí mismo, en lo que pareciera ser el lanzamiento de su campaña presidencial. El líder natural de Cambio Radical ha dicho hasta el cansancio que no será candidato en estas elecciones. De hecho, cuando David Luna, quien encabeza la lista al Senado de ese partido, dijo lo contrario, Vargas Lleras le lanzó un coscorrón mediático contundente, agresivo y grosero. Y ahora, algo menos de un mes después, todo pareciera indicar que cambió de opinión. ¿Por qué? ¿Para qué otra cosa podría ser ese comercial? En Cambio Radical afirman que es publicidad para apoyar el partido, aunque en el video lo que se resalta es precisamente su figura y su trayectoria, no las de Cambio Radical. Ahora, a nombre de ese partido, se pidió una cita en la registraduría para inscribir un candidato a la presidencia. Se rumora que inicialmente se haría inscrito Germán Córdoba, que es presidente de Cambio Radical, pero que luego harían la jugadita de cambiar el nombre por el de Germán Vargas Lleras. Eso lo sabremos la próxima semana. Lo que sí es cierto es que, sea quien sea el candidato de Cambio Radical, su mera participación en estas elecciones es una bofetada para Alex Char, que, aunque es militante de ese partido, se lanzó por firmas, pero estaba manejando la maquinaria de Cambio Radical y, sin dudas, contaba con ella. La ruptura entre la Casa Char y Vargas Lleras no es nueva, y no es casual tampoco que este último haya decidido lanzar su mensaje a una semana de las consultas internas. Divide aún más ese nicho electoral, así que pareciera ser que quien se va a ver beneficiado de todo esto es Federico Gutiérrez. De cualquier forma, ya venía punteando en las encuestas. Ahora, como posibilidad presidencial, una candidatura de Vargas Lleras sería una movida, por decirlo menos, osada, después de la quemada que se pegó hace cuatro años, de la profunda crisis en la que está esa colectividad y de la fragmentación de los votos de la derecha, porque ese es un nicho electoral. Aunque a ratos él pretenda venderse como de centro, liberal o heredero de las banderas de Galán, ese rol ya lo está jugando Juan Manuel, el hijo. Y aunque podría ser cierto que él logra arrastrar algunos votos de centro y es innegable que tiene una importante trayectoria política y un electorado propio, a juzgar por las encuestas, esta vez está aún más lejos que hace cuatro años de acercarse a la presidencia de la República. Igual, faltan algo más de dos meses para primera vuelta y de cualquier forma, de aquí a allá puede pasar cualquier cosa. ¡Café picante!